Oh, 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 oh Who's this? Dad, yo, cha, che Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le das llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina, luce tan bien que está la gasolina.